Vamos a ver estas imágenes antes de ir a una pausa y vamos a regresar de la pausa con ya saben quién que está, lo que le sigue de feliz, pero bueno, no adelantemos. En Guanajuato, la sequía prolongada por más de dos años ha llevado a que 24 de los 46 municipios estén clasificados en este momento por la Comisión Nacional de Agua en un estado de sequía extrema y los otros 22 en sequía severa. Esta situación provocó, ahí están las imágenes, que el nivel de agua de la presa La Purísima en Irapuato descendiera a niveles históricos y dejara al descubierto eso que estamos viendo, un templo, el templo de la Virgen de los Dolores de la comunidad de Zangarro, un pueblo colonial que fue inundado intencionalmente por la presa en 1973. Entonces se tomaban esas decisiones. Hoy el nivel del agua permite volver, el nivel tan bajo permite volver a ver este templo y dicen los habitantes que unos días más de estiaje y la gente va a poder llegar a pie a este templo que llevaba 50 años inundado. A ver si podemos ver de nueva cuenta las imágenes. Son imágenes, son imágenes tomadas esta mañana por Humberto Padgett, eso que se ve al fondo era un, bueno, las personas, pero era un templo. Bueno, es, son las ruinas de un templo que fue inundado, estuvo inundado pues desde 1973 y ha bajado a tal punto el nivel de las aguas en esta presa que volvió a surgir, volvió a surgir el templo.